Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dream League Soccer 2022 Vamos a continuar con el modo carrera donde nos hayamos quedado En el que hoy nos toca jugar el breve partido Que lo estoy tapando con mi cabolo, pero es contra el Hiribin El Jareben, así que bueno, veremos a ver que tal se nos da Pero antes de comenzar, dejarme simplemente deciros, recordaros, comentaros Que abajo en la descripción tenéis un ancho donde podéis pillar Juegos con descuento, juegos más baratos Algunos a nivel global, a nivel mundial Y otros a nivel, pues, para los que vivan en Europa También podéis reservar juegos, también tenéis tarjetas preparadas Tengo, por ejemplo, de Playstation, tenéis o de Xbox o de Nintendo Podéis ver las próximas reservas que hay, ¿no? O top reservas, que aquí, por ejemplo, ahora mismo lo más reservado Está siendo el Football Manager 2023 Tenéis el DLC del Resident Evil, etcétera El nuevo Spiderman, etcétera, etcétera Ahí tenéis, pues, un montón de cosas Además que si reserváis y se bajan el precio Os dan la diferencia de dinero Es decir, si, por ejemplo, reserváis el Football Manager Y lo bajan 5 céntimos, os dan esos 5 céntimos Echarme un vistazo, también tenéis aquí un buscador De donde podéis buscar juegos, pues, que os interese Que os interesa el, yo qué sé, el Temtem Pues mira, aquí tenéis el Temtem por 24,4... Ah, bueno, justo, está agotado Justo el Temtem está agotado Madre mía, mira, el Spiderman, por ejemplo A nivel mundial lo tenéis Si es de Europa, pone aquí Europe Aquí a un lado Entonces, bueno, os animo a que le echéis un vistazo Porque a lo mejor conseguís, pues, juegos bastante baratos O con mucho descuento O juegos simplemente que os interesen bastante Así que, echarlo en vista a ti Con esto, vamos a por el partido de... Vamos a por los dos partidos de hoy Vamos a empezar, claro, está con el primero No vamos a empezar con el segundo Porque es complicado Vamos a recoger las monedas Para estar más cerca todavía Para llegar al nuevo estadio A la nueva torre A una... bueno, la futura tercera torre Que ya veremos en cuál de las dos esquinas lo hacemos Creo que da un poco igual, la verdad Creo que hacerlo una... Bueno, no, no da un poco igual Porque si lo hacemos a una esquina Se mantiene la luz Y si lo hacemos a la otra esquina No sé qué cosa es esa No sé qué es la... no sé El garito ese No sé lo que es eso Así que, bueno Venga, vamos contra el Jereven 27 grados centígrados Es de buena temperatura, la verdad No está nada mal A las 9 de la noche Así que, miren Cielo estrellado Cielo bonito Así que, bueno Veremos a ver si podemos sumar Bueno, a ver Si podemos sumar No, a ver Ganar Parto del hecho Que vamos a ganar O sea, el tema es Cómo y por cuánto ¿No? Es un poco el tema Dicho esto Ahora va a ser Y va a ser uno de esos partidos Que por X y por Z No me va a entrar ni una ¿No? Por hablar Por boca chancla Por hacerme aquí un Sergio Ramos ¿No? Por hablar demasiado Vale, dale a hueco Creo que no hay fuera de juego Buah, qué buena parada Y qué buen tiro Bueno, empezamos bien el encuentro Buen disparo Buena parada Vamos a ver si la puedo poner bien Creo que me pasa de potencia Sí, me pasa de potencia Esa es mi vida Soy demasiado potente Me lo suelen decir Pero bueno Cositas Vale, gánala Bueno, gánala Está completamente solo Así que va a estar más Uy, bueno Quería dar el pase Pero me he equivocado Uy, espérate Que puede ser bien esto Me he equivocado de De dirección y potencia Una vez más Vale Vale, rematas Nada Vale Ahí Vamos del Croix A ver si la quito Sin hacer falta Aunque una falta Tampoco vendría el tomal Vale, bien Más que nada Porque como estaba El equipo colocado Ofensivamente Y habíamos replegado Defensivamente Un poquito bastante lento Tengo una punta en la línea Espero que Joder Justamente Digo Espero que no Que no me equivoque Y la saque Como un bobolón Sin huevos A ver Vale No me jodas Vale Persona ya De honk Bien Ahí Persona de honk Oye Meto 26 Cuidado De primeras Bueno Quería de primeras La pelota Pero ha salido bien Y ahora A ver si definimos Perfecto Buenísima A ver Vuelvo a decir Técnicamente Yo quería el pase El pase que he dado Este pase hueco Esto lo quería de primeras Pero bueno Mira que torre Ha salido fenomenal Por cierto No he comentado nada Lo he pensado Y no lo he dicho No sé por qué Este es el primer partido Que jugamos En nuestro estadio En nuestra casa Ante nuestro público Con la nueva megatorre Vale Espero que podamos sacar el partido Sin que haya algún fallecido Ya sabéis El tema de la seguridad Nuestro estadio Bueno Digamos que Mejor no Mejor no probar la gravedad De la tierra Dejémoslo ahí Buenísima 2 a 0 Perfectísimo Hay gente que será nueva En este vídeo Yo a veces cuando hablo Estas cosas Que es un poco más De lore Un poco En el canal En la serie Y tal La torre Y tal Hay gente Yo me imagino Que gente Que a veces Es nueva Y tal Dirá ¿De qué cojones Está hablando Este pavo? ¿De qué coño? ¿Qué coño dice? Pero bueno Ya lo acabará Ya lo acabarán pillando Pues descanso Perfecto 2 a 0 al marcador Hemos tirado Tres veces a puerta Dos goles ¿Qué cojones Es esto? ¿Qué coño Estoy viendo? Por favor Eh Vale ¿Qué cojones Te anuncio Tío Por favor Oye No En serio No podemos tener un vídeo De Dreamleague Soccer Normal Serio No 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 Tiene que No sé Es raro Yo que sé Bueno Cosas Cositas 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 A ver La culpa No es nuestra La culpa Es de quien pone Los anuncios ¿No? O sea Del que Metió ahí el dinero Y lo aceptó Bueno El que pone No El que lo acepta ¿No? Venga Vamos Voy a tirar No No puedo tirar Uy Le he hecho un caño Totalmente aposta Bah El caño ha sido totalmente aposta Quien piense que ha sido sin querer No tiene ni puñetera idea Pero tendría razón A ver Vamos No Saca el largo Ganala Manía Manía ¿Se llama Manía o Menía? Creo que es Manía Pero no sé por qué siempre que lo veo Pienso en Menía Bueno No será el único ¿No? A ver Cositas Vale Es falta No me saca María Perfecto A ver si saca la Lía Vale No Ganala Ganala Buenaventaker Presionalo Nuestra Buenísima Vale Venga Dóblame 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 Tú El lateral derecho Bueno No me dobles No me dobles Tranquilo Tranquilo No me dobles Va bien el centro Ay Si va bien el centro Tío Un poquito cerrado a lo mejor Pero no era malo A ver Lo vas a caer en corto No Vale Píllala Píllala No Persona ya musaba No Nuestra Nuestra Buenísima Oye Fuera bromas Como el rival nos mete un gol Cuidado No llego No No Pero Uff Vale Va fuera suya Sí Fuera suya A ver Saca la Y dale al medio Al medio Eso es Un toque Y tiras Boa La ha parado Tío Venga ya Venga ya Macho Me cago en la leche Ponla ahí Muy bombea Uy Por un momento Se me ha pasado por la cabeza Disparar Al ver al portero fuera de sitio Pero dije Coño Hay tan poco ángulo Macho Que 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 no Que mejor intento otra cosa Y esa otra cosa pues Lo habéis visto bien No ha salido Vale Me toqué 89 Puede haber una última jugada Lo que pasa es que estoy un poquito solo Bueno pues se vino Se vino Pues mira la última jugada 3 a 0 el marcador Esto nos da Más moneditas Lo cual He golpeado algo Quiero ver que he golpeado Lo cual Siempre se agradece Y fenomenal Segundo Vale Pues se ha acabado el partido Muy buena Bastante contento la verdad Bastante contento Eso sí Hemos hecho cuántos 4 tiros a puerta Ah no 6 tiros a puerta Hemos hecho más de lo que pensaba Pensé que habíamos hecho 4 o 5 Vale pues A ver Me dan más Monedas Por haber jugado Bonificación de estadio local Estas monedas Son las que se suben Por mejorar el estadio Entiendo Me imagino Pero supongo Vamos a vernos el anuncio Y vamos a ir viendo Comentarios Bueno este anuncio No es normal Que lo de la anterior Era una cosa tremenda Bueno normal Espérate que se puede liar Que de repente Empieza a pouser Y agacharse mucho Y cosas Bueno Mario Cuidado Que Mario tiene lo suyo Ahí con la princesa Clausuren ese estadio Es peligroso A ver Petty A ver técnicamente Solo es peligroso Si te caes Lo único que tienes que hacer Es no caerte Lo que hacemos es Mira Petty Lo que te parece A ver Para que no nos clausuren En el estadio Lo que podemos hacer es Cuando tú Fichas Cuando tú compras una entrada Aceptas los términos y condiciones Esto es así Pasa en cualquier estadio de fútbol O sea tú cuando tienes Una entrada Un bono Un eres socio O tal Aceptas los términos y condiciones ¿Vale? Por ejemplo Que te graben Que pueden usar tus imágenes Para promocionar Etcétera O sea tú vendes Tu cara Para poder ver un partido de fútbol Bueno tu cara Total ¿Vale? Vale ok Fenomenal Bueno tú vendes No es que lo vendas Haces un intercambio Tú pagas Para que ellos puedan utilizarte A ti Es un poco raro Pero es así ¿Vale? Bueno igual Eh Fuera de esto Tío por favor Me vas a obligar otra vez Que no quiero 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 Por favor Que no quiero ponerme en forma Quiero ser un gordo vago Por favor Es que te obliga tío Ya estás Ya estás contento Ya Feliz Feliz ¿Sí? ¿Puedo jugar por favor? Eh Entonces Lo único que hay que hacer Es añadir Vosotros cuando Bueno no sé si alguna vez Habéis sido un estadio de fútbol ¿O una vez que habéis sido un estadio de fútbol Habéis leído los términos y condiciones? No ¿Verdad? Vale Fenomenal Doy por supuesto que no Porque Seamos serios Si alguien se ha leído eso Eh Sospechar de esa persona Eh Sospechar Entonces Entonces Eh Solamente lo que hay que añadir es que En caso De que Pruebes la gravedad De manera Voluntaria O involuntaria Ojo El equipo El equipo O sea El equipo Local Es decir El nuestro ¿Vale? El nuestro No se hace responsable De absolutamente nada Lo podemos meter Por el medio Ni en principio en el final Por el medio Por el medio Un poquito atrás O sea Por el medio un poco abajo ¿Sabes? El medio un poco abajo Yo creo que por ahí Yo creo que por ahí va bien O por el medio tres cuartos abajo Algo así ¿Sabes? Por ahí Lo ponemos Y listo O sea Ya está Y luego ponemos un triangulito Y Algo así como que Por favor Absténganse de De gente que pretenda volar O algo así No sé Algo así No Habría que poner algo que no llame la atención Porque eso llamaría la atención Eh No sé Cuidado con las escaleras Ya está Ponemos un cuidado con las escaleras Y listo Gol Buena No sé Algo así O sea Yo la verdad No me O sea Yo creo que ahí a nivel legal No sé Ahí habría que contratar un abogado Y que el abogado nos redacte Nos añada eso de alguna manera Para que si Para cuando haya muertos y tal Durante los partidos de fútbol Que jugamos de local Digamos Ay que pena Ay que pena Que dice el contrato Vaya Que pena Más pena todavía Y listo Más pena todavía Pero si quieres Te podemos dar un bono Para ir al estadio Un 2x1 Compramos más caros Los que se caigan sin querer Te imaginas Ostras Ostras Te imaginas No Imagínate Que contratamos O sea Va gente al estadio Por ejemplo Va una familia Dos personas Etcétera Una de esas personas Decide caerse ¿Vale? No se cae sin querer Decide caerse Pongámoslo así ¿Vale? Porque claro Quien se quiere caer Decide caerse Se cae Uy Vaya Ha fallecido La gente dirá No es que el estadio es inseguro No se que tal Vale Saca los términos y condiciones Y dices No se que No se que Le está Y no se Es responsable Tal 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 Manos limpias Ah Ahí lo pone ¿Vale? Y habrá que añadir Algo Como Por ejemplo De que debido al dolor Que nos causa El fallecimiento De alguien En nuestro estadio Habrá que cobrarle más A la familia Del fallecido Algo así Ojalá Sería increíble Súper turbio Todo ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Tú vas con tu Padre Novio Novia Amigo Abuelo Hijo Nieto Al ¿Qué está pasando? Pero por favor Al estadio Se cae Esa persona Con la que estáis Estáis ahí Súper tristes No se que tal Veis que el estadio Ahí se limpia las manos Tiene una clausula Que vosotros Habéis aceptado Y tal No se que Y además Habéis aceptado Que os cobremos ¿Te imaginas? Por dolor Causado Debido a eso Y te dices ¿Cómo? ¿Qué dolor? ¿Dolor? Palmi Cabrón Que has muerto Detalló A mí también Me duele ¿Te imaginas? Súper turbio Ahí Me representa Ese es mi equipo Ese es mi equipo Se viene Si entra eso Me cago en mi vida Oye Porque tengo a Magregor Que está pidiendo el campo Ah claro Ya estamos en el minuto 60 Joder Se me ha pasado volando Madre mía Se me ha pasado volando Este partido Vale Creo que va a haber Fuera de juego ¿No? Ah pues no Ay Pensé que Que la quitó Ramallo Ponía Mira Eso es Oye Solo un gol En este encuentro Y voy a decir Y ahora el segundo Pero el centro no salió Y ahora el segundo Vale Va a sacar Venga Espérate que la lían Uy 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 Vale Presionarlo Sin falta Por favor Fenomenal Por un momento Pensé que iba a pitar Falta por desequilibrarlo O una movida así Ah Vale Mía No No Tío Mis jugadores existen Yo que sé Por ejemplo Este ¿Quién eres? Bueno da igual Este no Este Baldwin Ese tío Joder me he equivocado Con el árbitro Le acabo de hacer Un paso al árbitro Este Baldwin Por ejemplo Ese tío existirá En la vida real O sea No un tío que se llame Baldwin Me refiero a ese jugador Concretamente Porque Suárez Si que existe Pero por ejemplo Este Basel ¿Existe Basel? Y no me refiero A un tío random O sea Y no me refiero Al nombre Basel Elfo Sporle Por ejemplo ¿Existe Sporle? Bueno A ver si sacan ¿Qué tal Cuando mejores El estadio El resto del estadio A tope Verás las vallas De seguridad Espero que tengas Suerte En juego Muy pronto Veremos a tu afición En tu estadio En las dos torres Si Hoy lo hemos visto Hoy lo hemos visto Poquito pero lo hemos visto Buen video bro Ya casi se viene El estreno de las torres Si macho Ha estado guapo En verdad O sea Ha estado bien Ha estado potente La verdad En verdad ha salido poquito Pero bueno Ha estado bien Ha estado bien Ha estado bien No has jugado en tu estadio Porque lo han clausurado Por tema de seguridad Que no es por tema de seguridad Solamente hemos O sea A ver Puede haber por tema de seguridad Hasta que cambiemos Los términos y condiciones O sea Este estadio Nuestro estadio Este de aquí Vale Este estadio Mira En añadimos esto Y ya está O sea Sin más tío O sea Yo no lo veo peligroso Es que Lo único que tienes que hacer Es no caerte Tú agárrate muy fuerte A la silla Pero muy fuerte ¿Vale? Muy fuerte a la silla O sea Las personas que estén Las personas que estén Aquí arriba Y tal Aquí ¿No? En estas líneas Bueno Es que incluso O sea Incluso aquí O sea No hace falta aquí Es que ya aquí Estás a la altura De las luces O sea Te puedes meter Una muy buena hostia O sea Aquí te puedes matar Tal cual ¿Vale? Aquí también te matas Pero bueno Los de aquí Vamos Los de aquí Te matas Sin más Pero los de aquí arriba A lo mejor Les da tiempo todavía Mientras están cayendo De pensar ¿Sabes? O sea Los de aquí Bueno Se rompen un brazo Una pierna Algo así O sea Tenemos las tres etapas Rotura de brazo y pierna Muerte sin pensar Y muerte Pos vida O sea Que cuando estás cayendo Dices Voy a morir Lo que se te pasa en ese momento ¿Sabes? Todo lo que se te pasa Todo eso ¿Vale? O sea Tu vida Lo que dicen Que se te pasa Tu vida entera Pues eso O sea Vosotros en blanco Como no tenéis vida Porque me estáis viendo a mí Nada Veis Nada Me veis a mí Me veis a mí Te imaginas Hostia Te imaginas Qué putada para vosotros Bueno Es lo que hay Chavales Habéis elegido esta vida Y aquí Y aquí igual O sea Fíjate Está en la altura Sí Eso es Pensamiento Sin pensamiento Un brazo A ver Si te tiras de aquí De cabeza Pues si te partas la cabeza Pero a ver Solo tienes que no caer De aposta Y solucionado Vale Pues Me faltaba algo Así esto Ordenamos al equipo Vamos a poner a los estos Y ya está Nada Pero hemos redactado Cambios de términos y condiciones Y listo Ya está Estamos cubiertos Por en caso de que haya Caída sin querer Vale Ponlo aquí Aquí la otra izquierda Pero lo voy a meter aquí Y ya está ¿No? Sí Vale Pues por aquí lo vamos a ir dejando Próximo día Vamos a ver qué tal Se nos da ahí Contra el Utrich Y por aquí lo bajamos Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima